El anarquismo El anarquismo es una teoría revolucionaria que piensa que las personas, los individuos, pueden vivir sin que nadie los pastoree. En el País Vasco se inicia en 1870, que es la fecha de la creación, fundación en Bilbao, de una sección de la Internacional. Tiene que ver con los internacionalistas, es decir, la creación de la sección española o la Federación Española de la Internacional Obrera, de la Asociación Internacional de los Trabajadores, aquella de Bakunin y de Mars, se crea en 1869 en España y uno de la veintena de fundadores de esa entidad es precisamente Manuel Cano, que es un pintor vitoriano y amigo personal de Anselmo Lorenzo, que es el personaje realmente importante. Anselmo Lorenzo, de hecho, vivió durante unos meses, en torno a 1872, en Vitoria y en Bilbao y trató de extender los criterios y los principios del anarquismo. Es sabido que a los dos años hay una crisis y se fractura. En adelante la ECR se hace un penarquista. Los socialistas, los marxistas van por otro camino, lo que sea Pesos y UGT. Pues formamos un grupo de acción, Alberto Luccarini, Montes, Porfirio Ruiz, Peter y yo. Como víamos lo que estaba pasando desde Primo Rivera, lo que iba viniendo. Y luego cuando vimos que la República, que entre los curas y hostias, que es parecida a lo de hoy, querían tirar y víamos a los palangistas por la calle Las Cortes con las pistolas en la mano, con el conde que hubiera en cabeza, dijimos, hay que prepararse. Hay decadencia. En los 70 llega a los 80 y surge una nueva sigla, que se llama FTRE. Paralelamente, está lo que se llama la Alianza de la Democracia Socialista, que es, digamos, una organización más netamente vacuninista, ya no meramente obrerista. De la cual, digamos que hay bastante más anarquismo que en la fracción, o si quieres, faceta o vera. Lo que ocurre es que este desarrollo que tiene el anarquismo en el País Vasco es incomparablemente inferior al gran desarrollo que tiene esta ideología en determinadas áreas o regiones españolas. El anarquismo tiene que competir con una ideología de la izquierda muy asentada, sólidamente asentada en las áreas industrializadas o en trance de industrialización en el País Vasco, como es el caso del socialismo, del socialismo político. Yo creo que las privaciones que pasábamos, la injusticia que vivíamos, y que yo pensábamos que se podía cambiar aquello, que podría ser otra sociedad más equitativa, que se pasaría tanta hambre. Es una idea, además, que está ligada fuertemente a la libertad, a la dignidad, a la solidaridad. Tiene su propia ética, su propia forma de comportamiento. Veíamos que aquella vida era buena, y no la que estábamos arrastrando de hambre, de miseria, de que aquello se podía vivir y podíamos llegar a conseguirlo si los poniéramos todos de acuerdo. Se llega a interpretar que hay como una raza de los pobres, que el ser pobre también implica una marginación a nivel intelectual, a nivel de campo hasta de vitalidad, de salud. Siempre que estabas parado o salías del trabajo, lo primero que hacía era el sindicato. El sindicato entonces era nuestra casa. Allí se aprendía a escribir, a leer, a todo se aprendía en el sindicato. El Estado se reducirá a simples funciones administrativas de los servicios públicos. El gran escenario del combate social en aquel tiempo, hablo de 1920, por ejemplo, el gran escenario es Bilbao. Siempre hemos hablado de la violencia social que se produce en las calles de Barcelona, pistolerismos cruzados, etc. Comparativamente con el montante de población, Bilbao fue un sitio para vivir todavía más peligroso de lo que era Barcelona entre 1920 y 1923. Hay que armarse, hay que ir armándose. Y ya pues empezamos por la Armería de la Ribera. Y aquella noche me tocó entrar a mí, Lucarini, y me dije, Félix, ten cuidado, y no dejes abrir el cajón, que tiene una pistola. Y me metamos ahí, entre yo con otro, manos arriba. Y cuando se dio la vuelta así, manos arriba. Le atamos de eso y nos llevamos pues todo lo que pudimos. Y pasó el armamento a mi casa. Y a mi casa, pues, lo pasaban 20 días cuando estaba en la polia. Mira lo que había. Y este Lucarini había encontrado en el alero del tejado. Y allí se iba... A principios del siglo XX se desata una sorda, porque conocemos muy poco de ello, lucha entre los socialistas y los anarquistas, sobre todo en Vizcaya, por ver quién acaba prosperando. Sabemos que ganaron los socialistas, pero no sabemos demasiado cuáles fueron las posibilidades y cómo argumentó en ese caso el socialismo. Hay muchas noticias sobre actividades en la parte del Estado de Carlos Santurce. Y más que obreras son de obreros, pero, digamos, en un componente que llamaríamos cultural. El policía que estaba allí me dice, joder, me han encontrado muchos libros en su casa, ¿se conoce que le gusta a usted? Le digo, sí, mucho. Joder, yo ya me he salvado. Luego empezamos ya por las minas. Íbamos con compañeras por la noche, dábamos por allí a ver cómo funcionaban los guardas y cuando ya habíamos vigilado y sabíamos el movimiento del tío, pues íbamos a, bueno, esta noche a por ellos. Íbamos y si tenían dos o tres cajas de dinamita, las cogíamos y las llevaban a mi casa. Y las minas asaltamos tres veces. Dos veces la misma mina y otra vez un polvorín. La armería la asaltamos dos veces y la tercera cuando la guerra. O sea que nosotros preparamos por eso, porque veíamos que las cosas se ponían. Y nos tenemos que ir directamente al primer decenio del siglo XX, donde hay personajes como los que he dicho antes, tanto Gómez como García, sobre todo en sitios como Baracaldo. En este periodo, también 1910, en el periodo quedamos dos grandes figuras. Uno se llama Vicente García, otro se llama Quirino Gómez, el primer más antiguo en el tiempo. En él digamos que confluyen, de hecho es el autor, creador, redactor, editor, escritor de los dos proyectos de la época. El combate a las sanciones de Bilbao. Regentó una escuela racionalista en la parte sexta. Tuvo que marcharse por el ambiente contrario, en 1900, a Londres. Las persecuciones de la época. La segunda es que me voy a vivir o Gómez. Ella, algo más posterior, en su gran lugar de actividad es Baracaldo. Es el padre del látigo, el látigo de Baracaldo, motor hacia 1912, de la primera federación regional anarquista. Fue en las barcongadas. Y luego, pues, ya te digo, venía la policía. Cuando había coche en la puerta, me sentaba. Ay, hijo mío, no han encontrado nada, hijo mío, no han encontrado nada. Que la patria es el último refugio de los infames. Y que la única patria es el universo. Por ejemplo, en Irún, hay una escuela moderna, 1909, que hasta publicó una revista. Un país vasco, en Andalucía, en Levante, en todos los sitios, docenas y docenas de anarquistas, digamos, que se consideran, con cierta cultura, que van de pueblo en pueblo, creando escuelas. Cogen ocho compañeros, sus hijos, y les dan clase. Pero sin ninguna duda, el momento importante, la eclosión del anarquismo en el País Vasco, es a partir de 1919. Prospera, sobre todo, por la continuidad en la acción de aquella gente. Ahora ya hay un personaje muy importante, desde mi punto de vista, el más importante del anarquismo vasco, que es el Eibarrés, Bilbaíno o Vitoriano, porque no lo sabemos todavía, que es Galo Díez. Ellos pensaban que la naturaleza pues era fundamentalmente buena. Y que un problema de la actual sociedad era que se habían alejado de ella. El pueblo vivía en condiciones infrahumanas. Unos pisos sin ventilación, sin luz, rodeados de porquería, sin ningún servicio sanitario. La raza de los pobres. Y que había que mejorar eso. Y que era, acercándose a la naturaleza, como esto se podía lograr. Era tanto para ellos, como que sanitariamente era bueno, como que también implicaba un salto revolucionario, volver a lo natural. Estábamos fines de semana, había charlas, había de todo, del ludismo, todo, 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 todo. Decía Navidad, la que nosotros aspirábamos, se podía vivir así, y lo vivíamos. Y aquí, pues cuando solíamos estar en el grupo, pues teníamos, bajaba un regato de agua, y teníamos como una cascada, y luego abajo, pues como una piscinita, y luego todo con bancos, hechos con troncos de madera, una cosa rústica. El esperanto como algo que favorecía el cosmopolitismo, el carácter universal, que no había patria, que el mundo era único, un mundo único, un idioma único. Un compañero nos dejó, nos dejó una habitación, y ya formamos un ateneo, y empezábamos ya el esperanto. Pues teniendo en cuenta que era un idioma racionalista, creado por una persona, en ese sentido, aún parecía atractivo. Cualquier sociedad narcista, pues siempre había la falta esperando. Sindicatos había Bilbao, que ya te digo, estaríamos unos 600 y pico. Estaba Baracaldo, que habría de 200, por lo menos. Luego estaba Asestado, estaba, o sea, en toda la margen de la ría, había sindicato. Y luego estaba Gallarta, Gallarta también, había sindicato. Y había bastantes compañeros. En 1910, se creó la CNT. La CNT, sin duda, la organización revolucionaria más importante que ha existido en el mundo. No es un partido de élites, es un sindicato revolucionario. Se extiende rápidamente. Pero al poco está ilegalizada. A cuenta de una huelga de Bilbao. La solidaridad por esta huelga, pone la clandestinidad. Estuvimos en Durango. Fuimos en tranvías, en los tranvías de Durango. Me parece que fuimos siete tranvías. Y al otro día viene la Gaceta, han llegado los anarquistas y se les vía en los paquetes la grasa de las bombas. Y es la tortilla. Y le digo, la tortilla muerta en papel. En 1910 marca el fin de un pre-comienzo de otro, que es la fundación de la CNT. Digamos que es la consecuencia, en el mismo tiempo, algo novedoso, de 40 años, 50 anteriores. Y ya van a cuajar en la CNT. Pero en el mismo tiempo también presentan novedades. Digamos que va a destacar el componente obrerista. Del mundo anarquista. Y además va a tener un arma, que va a ser el sindicato único. Antes eran secciones de oficio, el sindicato único. Y se va a extender por toda la península. Aquí tuvo siempre el problema de dificultad de la implantación socialista. Pero aún así, en el paso del tiempo, fue cuajando. El gran núcleo del anarquismo es Baracaldo, donde llegan a tener hasta 1.200, 1.500 afiliados, que era una cifra realmente respetable, pero comparativamente la influencia social y política del anarquismo es mayor en sitios como Vitoria o en algunas localidades, incluso en la propia Donosti, que lo que lo fue en la propia capital vizcaína y en las localidades de su entorno. O el sindicato potente en Vitoria, también en Baracaldo, también en Sestao, también lo supo en Zumárraga, en Tolosa. La CNT, entre comillas, roba bloques, secciones completas de trabajadores societarios que estaban en la órbita de la UGT, como pasa en el caso del País Vasco, y los trasladan directamente a conformar las primeras agrupaciones escenetistas. En San Sebastián, en Donosti, pero también en esas localidades de la margen izquierda de la ría de Bilbao, como pueda ser Baracaldo, Sestao, Deusto, por ejemplo, y el propio Bilbao, incluso, donde arrancan aquí una sección minera, aquí una sección fabril, etc. Porque es el momento de eclosión de la CNT en el conjunto de España y es un momento donde en el País Vasco el socialismo de Indalecio Prieto está dejando un flanco muy importante en la izquierda que va a ser ocupado precisamente tanto por el anarquismo como por el comunismo. Y ya en la época republicana ha habido en el año 31 que es el asunto vipuscuaro, como llegó allí la CNT en un año pasado de siete afiliados a tres mil y además combativos y peleones. Los pescadores de pasajes que van en mayo de 1931 caminando hacia Donosti y son reprimidos por la Guardia Civil en una protesta laboral, todavía en esa época la están dirigiendo los comunistas después de ese fracaso van a pasar a dirigirla a los anarquistas. Y el día 18 pues estaba trabajando yo y salíamos a las dos y ya se sabía ya lo que había. Fui a casa, me lavé, fui al sindicato, ¿qué pasa esto? Pues ahora el grupo cogimos, se requisió una camioneta y fuimos a casa, dejamos lo que había, lo llevamos al sindicato, allí se preparaban paquetes de dinamita, cuatro cartuchos con unas mesitas como si serían bombas y ya pues empezamos a correr Bilbao y a buscar más armamento, pues tuvimos otra vez la armería de la Ribera, ahí mejor, ya no tenía ningún problema, mejor, y luego pues iba por las minas, pero ahora ir requisando y talleres, cogiendo los rifles y las cosas que tenían los, los guardados. El sindicato de la revolución para mí, eso implicaba las cosas, que debía por una parte solucionar los problemas cotidianos, menos horas de trabajo, más salario, pero al mismo tiempo la revolución social, esto es para ir tirando, pero el sismo fue al final la implanta del comunismo libertario, con lo de la colectivización, de los campos, de las fábricas y demás, que prácticamente lo consiguen en el 36. El día 20 nos dijeron que venían por la carretera por la Rigorriaga, y fuimos con la camioneta y allí hiciste una descubierta que todos, pues eso, con pistolas y otras escopetas estaban todo. Y ese mismo día 20 fuimos nosotros ya de noche, muy de noche a Chandiano y allí nos encontramos con un grupo que luego veo yo que debían ser del pueblo y comunistas y de la UGT que por la mañana habían visto a ellos que por la carretera y bueno, pues nosotros sentábamos los cuatro allí y dijimos mira, nosotros lo único que podemos hacer es bajar ahora vivo y vamos al sindicato a buscar todos los voluntarios que quieran venir. Y si el que quiera venir, pues venimos. Y así hicimos, fuimos al sindicato después de que unos treinta y tantos a cuarenta nos llegábamos. Ahí hay una diferencia sustancial desde mi punto de vista entre la actuación de la CNT entre 1931 y 1933 en lugares como Donosti y Vitoria donde fue muy radical, muy beligerante contra la República en ocasiones poniéndoles contra las cuerdas a las autoridades republicanas locales con lo que es la actuación de esa misma CNT en Vizcaya. La crisis económica entre el 31 y el 33 es muy potente, el paro es tremendo. Está mucho más controlada la conflictividad social que es menor por parte de las grandes sindicales socialista y nacionalista. Sin embargo, en Donosti y en Vitoria son años tremendamente conflictivos, tremendamente de confrontación. De tal suerte que cuando llegamos a 1934 curiosamente la CNT aporta algo en esas zonas de Baracaldo pero tanto en Guipuzcoa como sobre todo en Álava está realmente exhausta. Yo creo que la fe es la heredera de la alianza vacuninista una federación que alcanza a toda la península que llega a Portugal y que tiene también mucha presencia en Francia. En principio no es sindicato tanto que es partido político si me preguntas que por qué nace pensemos que no mucho antes todos los que había pedido a los comunistas que estaban en la CNT para controlarla. como en Asturias o en Madrid los anarquistas sacan a tiro de los sindicatos a los comunistas pero que también aspira a tener la voz sindical ten en cuenta que está formada por obreros de la CNT si quieres de la fracción más libertaria más anarquista más sacra más antientualitaria y en el país va a surcar a la mente aquí no hubo treintismo por ejemplo aquí fue anarquista quizás porque los que estaban aquí los ideólogos más fuertes eran más radicales en casa de Isaac Puente o de Lacio Martínez Prieto o de Jordi o de Likinielo Chapusen anarquistas por encima de sindicalistas y nosotros pues en la madrugada de allá al 21 salimos para un chandiano y con nosotros venían pues cuatro o cinco compañeras que estaban por ahí fotografiadas o sea que ya estaba cortado Vitoria con el resto de... y nosotros pues estábamos allí esperando pues a ver ya para ir a Vitoria teníamos un capitán que era fascista Santa María que dice que habíamos hecho la operación del día y había que volver a la base y nosotros no queríamos volver queríamos ir a chandiano y volvimos y nada más volver le cogieron y se lo llevaron para Bilbao a no ser que harían con él ese día podíamos haber ido nosotros hasta Vitoria que Vitoria todavía estaba en lío todavía no estaba indeciso había la huelga y estaba la gente y quizás hubiésemos hecho algo igual el país vasco se cuenta con lo que llamaríamos un buen grupo de militantes de élite Isaac Puente Horacio Martínez Tueto Jordi luego también Rodri Quiñano Vandero Orille Fras y todos mojados todos y un día que salió así un poco el sol le dijimos al teniente a la opera de San Sebastián un sicarrón de los vascos de verdad y dijimos ¿qué? vamos a por estos cabrones allá abajo pues vamos la cosa si nos metimos monte abajo desde el maroto estaban ellos nos tiraban envainamos unos machetes y yo llevaba una pistola amostralladora un sargento del ejército se encaramó a tirar y va el teniente nuestro ras lo dejó seco y vimos que corrieron soldados corrieron soldados y otros tres o cuatro se entregaron y alguno era de la CNT en el bolsillo Fras Puente es un gran personaje ¿no? que de sus fechas editaban cientos de mil ejemplares y también estaba a los diez a que se debe que durante muchos años la CNT no siguieron los reformistas hasta hace poco casi no había ni una fotografía suya fue una época de grandes periódicos ¿no? solidaridad obrera CNT del norte Horizonte ya en la guerra que ni suele San Sebastián un monte en la noche estamos en invierno en diciembre fíjate y estábamos allí y nosotros decíamos pues ya ya estar preparado otra porque la primera pensamos que fue una cerrada ¿entiendes? que nos dieron leña de cojones que el único batallón que llegó a las alambradas fue el Isalpuente el grupo político más importante es un grupo ubicado en aquel tiempo en el centro político es decir me refiero al nacionalismo vasco es claramente partidario de mantener el orden burgués el orden republicano en el sentido en absoluto revolucionario es una organización de orden católico en aquel tiempo muy católico el gobierno que se va a crear a partir del 7 de octubre de 1936 bajo el mandato de Aguirre incorpora al conjunto de las fuerzas políticas con la excepción hecha del anarquismo la explicación fue aquello de que se incorporara la FAI como símil de partido político puesto que no era un gobierno de sindicatos la CNT no quiso intervenir y tampoco hubo ninguna voluntad por parte de Aguirre aquí guerra no significa revolución y eso para la perspectiva de los anarquistas pues le supone claros problemas al final desemboca en la confrontación abierta a la altura de marzo del 37 entre el ejecutivo de mayoría nacionalista por una discusión en torno a ver quién se quedaba si la CNT o el partido comunista con una imprenta Aguirre se pone del lado de los comunistas y esto generó incluso situaciones de tensión porque algunos de los batallones anarquistas trataron de volver de la línea de frente hacia hacia Bilbao bueno al final no ocurrió nada pero bueno fue una situación de cierta tensión cuando lo del periódico pues le dijeron que se habían sublevado y habían abandonado el frente los batallones de la CNT eso es mentira ningún batallón abandonó el único batallón que dejó el frente fue Nizar Puente y es porque llevaba permiso de descanso yo creo que en la guerra ya se tuvo un poder que no había tenido antes hay unos cuantos batallones luego en la guerra anarquista ya tienes no sé siete o ocho mil combatientes se venga toda la noche andando y silencio no fumar silencio no fumar que estamos entre las líneas enemigas y tal y ya pues a la madrugada amanecemos y una carretera sería la de Mondragón amanecemos allí un salir de allí Y allí ya nos retiraron y el batallón no sé dónde fue, nosotros lo llevaron a Bilbao y a formar el batallón de Ruti. Los anarquistas crearon seis unidades o seis batallones, seis y media habría que decir, seis completas y una a la Rosa Lusenburgo por mitades, frente, bueno, pues las, creo recordar que son 22 aproximadamente del Partido Nacionalista, 14 de los socialistas, 7 todavía del Partido Comunista, etc. Eso de alguna manera es un poco la fotografía de fuerzas, sobre todo muy circunscrito, insisto, a Vizcaya, porque claro, es una fotografía que deja fuera lo que podían ser buena parte los efectivos de lo que era la tradición del anarquismo en sitios como Álava, incluso lugares como Guipúzcoa, donde en primera instancia sí que habían jugado un papel importante en la defensa de San Sebastián. Empezó un tiroteo allí y pasé, en aquel día pasé yo miedo de cojones, sí, y ya nos pusimos en línea y había habido una espantada, allí no había quedado nadie, yo creo que estábamos nosotros solos, el resto del batallón nuestro se había dado la espantada, porque en el batallón nuestro fusilaron por lo menos a cinco, por eso, pues pegase un tiro en la mano y pues dar la espantada. Y ahí pues ya fuimos respirando y ahí el combate empezó. Y recuerdo que estábamos ahí, pues ya te digo, sin trinchera ni nada, yo no estaba nunca en trinchera, siempre despienso el tirubado, y al capitán nuestro lo debieron zumbar, y pusieron otro. Y a mí me hicieron de teniente en el puesto de él. Hay que decir que la posición básica pues se dio quizá en principio, ¿no?, en Televance, en Hipúscoa, y se dio básicamente a la CNT. El nacionalismo no plantó cara, solamente a la CNT. Al principio, cuando estalló el movimiento, allí no había, los nacionalistas estaban desterrados. Allí todo Bilbao, sin comunistas, y hostias, allí todo era Bilbao. Era una CNT joven, la hipuscoana, ¿eh? Se ha dicho, no sé si comprenda razón, ¿no?, que en la hipúscoa de la República, pues casi para demostrar que era un tío bravo de la CNT, había que haber tenido en alguna acción directa, directa. Pero sí es verdad que son muchos los detenidos. Siempre hay intervención en lenguas revolucionarias, transportes expulsivos, propaganda anarquista muy contundente. Era una gente que, siendo jóvenes, en poco tiempo se convirtieron en gente de brega, dura, gente casi de bronce, contundente y demás. Y Hipúscoa creó un famoso batallón, ¿no?, mayoritariamente eran hipuscoanos, el Sarkivanchetti, y también, en buena parte, el Malatesta. El Malatesta fue, por lo tanto, además, el batallón anarquista, más combativo, más duro y más exigente, y más dispuesto a plantar caos los nacionalistas y demás. Otro día, aunque el Bacuén también tenía lo suyo, y de hecho, luego Franco, a ver, combatió en el Malatesta, o sea, era... Que a mí el fusilamiento, ¿eh? Tuve la fama de que había enliquidad hasta la derecha, la margen derecha, hay que decirlo así. Este me hacía esto, no lo sé hasta qué punto de plata. A una de estas viene uno que estaba a la mía y me dice, me han pegado un tiro. Le miro y yo le digo, eso no es nada, hombre. Y le miro por atrás y le tiraban balas explosivas y tenía una mujer. Allí se quedó. Y ahí, pues, tuvimos que retirar. Vinieron los requetes y se metieron. Que recuerdo que cuando nos estaban cachando nosotros y diciéndonos que... Que si no habías tenido cargos políticos, no habías tenido cargos en organizaciones, en el ejército, no sé qué, Franco no fusilaba a nadie. Y yo, cogieron a otro teniente conmigo, a un camellero y a un herido que llevaban. Y yo le miraba al otro, le digo, aquí se acababa la historia. Y nos habíamos arrancado la... ¿entiendes? Yo la pistola la había guardado. Digo, pues si me puede escapar, ya sé dónde la dejo. O sea, que hablar de violencia... En un movimiento que ha sufrido la violencia mucho más que nadie. Y a veces la ha ejercido, no voy a negar, que en momentos puntuales sí. Y cuando lo he hecho casi pensando en los de arriba, que se cargó a dato, que se cargó a cadena que atienda sobre un rey, sí. Pero yo pienso que la ha aparecido mucho más que ejercido, pero con toda seguridad. Hola, ¿qué? Gracias por ver el video